Dayanara Peralta lista su primer tema como solista Ya esta semana Dios Mediante ya llega a masterizarse y mezclarse Se está trabajando con el productor de Marc Anthony Va a quedar buenísimo, espero de todo corazón que les guste porque está muy muy chévere El tema, que es súper secreto, ¿cómo se llama? No te puedo decir ¡Me adelanto! Las iniciales son P y T ¿Qué? ¿Hijo de qué? No, 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 tienen que ir adivinando Aprovechamos para insistirle a la bella cantante en que nos diera un adelanto de la canción que mantiene en expectativa a sus seguidores Cantamos un pedacito de la canción Pobre y Triste Solo les puedo decir que va algo así como Pobre y Triste, me dejaste Y hasta que adivina, yo no he dicho el nombre todavía ¿Te ha pasado? ¿Algún pobre y triste te ha puesto los cachos? ¿Te ha hecho sentir mal? No, 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 los cachos nunca, jamás, estos no Si a ti no te pusieron los cachos y Otan Estrada te ayudó a escribir la canción Es decir, que él te contó parte de sus experiencias como para poder plasmar en la letra de la canción No, 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 mira Yo siento que un arjona escribe de lo lindo y la gente sin bandera, es decir, que pasan despechados, pasan deprimidos No, son experiencias ajenas Este, de hecho, lo buscamos por una parte más jocosa Sabíamos que iba a haber mucha cola con esto La gente iba a decir, ah, pero qué, la canción es para Jonathan, te hizo algo El tema musical, al ser dedicado a las mujeres despechadas, está generando especulaciones en la farándula Muchos aseguran que supuestamente se inspiró en una situación difícil que pasó con su novio Jonathan Estrada Es decir, que Jonathan Estrada es tu Loli Ochoa No, no, o sea, él está en la cabeza de todo esto, está apoyándome, gracias a Dios, estamos trabajando juntos Es mi, yo lo molé a solido, que es mi reprenobi manager, si se puede decir así Bayanara prepara su canción y desde luego su video musical Y se va a grabar por todo lo alto, gracias a Dios vienen cámaras de afuera Este, va a ser un video muy, muy chévere, ya tenemos la escaleta del video Él igual está con el productor guiando todo Es muy creativo, gracias a Dios, siento que cuando se unen muchas personas sale un trabajo mucho mejor Y eso es lo que se está haciendo acá Para el Club de la Mañana, Cintia Naveda